... ...saludos... ...muy buenas tardes del Municipal Marisma... ...le vamos a ofrecer el encuentro de segunda andaluza senior... ...entre la agrupación Deportiva Mosqueo... ...y el Club Deportivo San Antonio de Torreblanca... ...vemos ahí a los equipos... ...haciendo el pasillo al campeón cadete... ...la agrupación Deportiva Mosqueo se proclamó... ...en la tarde del sábado 21 de marzo... ...campeón anticipado... ...seis jornadas antes... ...en una grandísima temporada... ...el conjunto palacigo cadete de la agrupación Deportiva Mosqueo... ...asciente de categoría y demás lo hace... ...como campeone... ...grandísima temporada... ...sólo han perdido un encuentro... ...pues ahí está ese... ...homenaje... ...con esas camisetas para la ocasión... ...así que nuestra enhorabuena... ...aunque en el informativo del martes... ...ya... ...damos cumplida cuenta como se merece... ...de este... ...hecho histórico... ...enhorabuena... ...al equipo... ...del Mosqueo Cadete... ...el campeón... ...de su grupo... ...de forma brillante... ...bueno y está ya a punto de comenzar... ...el encuentro de esta jornada... ...entre el conjunto de la agrupación Deportiva Mosqueo Senior... ...y el Club Deportivo San Antonio Drago de Torreblanca... ...que es el conjunto que va a poner el balón en movimiento... ...Mosqueo ya prácticamente salvado con 35 puntos... ...y un San Antonio que aunque está penúltimo con sólo 20 puntos... ...ojo que... ...la mayoría de los puntos los tiene desde... ...desde las últimas seis jornadas cuando cambió de entrenador... ...y está... ...efectuando una recuperación tremenda... ...así que es un encuentro engañoso si miramos la clasificación... ...porque... ...el conjunto visitante que está... ...por cierto a ocho puntos de la salvación... ...no arroja la toalla ni mucho menos... ...y piensa que con esas ocho jornadas... ...tiene tiempo suficiente para... ...salvar la categoría... ...bueno el partido dio comienzo... ...vamos a ir con las alineaciones... ...que presentan ambos equipos... ...juegan por el conjunto visitante... ...los once titulares del 1 al 11... ...con sus correspondientes dorsales son... ...Manuel... ...Pablo... ...Fran García... ...Itas... ...Juan Carlos... ...Pérez... ...Gaby... ...Emilio... ...Nacho... ...Israel... ...Yuiui... ...en la suplencia están... ...Naranjo... ...Kisco... ...Kiki... ...Kike... ...Y Tino... ...ataca el conjunto visitante... ...el balón que se va a pasar de largo... ...va a caer en los pies de... ...Botti... ...Botti quería jugar con Jesús Caramelo... ...saque de banda... ...juegan... ...los once titulares del Mosqueo... ...son los siguientes... ...también del 1 al 11... ...Revuelta... ...Botti... ...Jairo... ...Meléndez... ...Galletto... ...Campos... ...la Ica... ...ya ha tenido que citar... ...incluso a un juvenil... ...tienen... ...cinco... ...bajas... ...todas por lesiones... ...el saque de esquina... ...cayó un jugador... ...para cinco... ...concretamente... ...el campo... ...la pelota de Jairo... ...no logró su objetivo... ...Jairo... ...intenta la contra... ...el San Antonio... ...con un balón largo... ...que le va a caer a Botti... ...Botti no... ...se complica... ...Francis la... ...intenta bajar... ...el rechazo... ...lo va a buscar Jesús Caramelo... ...que cabecea hacia adelante... ...Francis... ...Jesús Caramelo... ...y atención al disparo... ...corner... ...el lanzamiento de... ...Lolo... ...que ocupa lugar... ...en el centro de campo... ...debido precisamente... ...a esas bajas... ...bajas como la de Vieri... ...un jugador importantísimo... ...lateral izquierdo... ...pero que sube muchísimo la banda... ...bajas como la de... ...Ales Ruiz... ...entre otros... ...bueno vamos a prestar atención... ...al córner... ...balón raso... ...lo vuelve a meter ahí... ...a campo... ...campo quiso disparar... ...no pudo... ...despeje de la defensa... ...el balón es para... ...Nacho el delantero centro... ...no consigue controlar... ...va a hacer saque de banda para... ...el mosqueo... ...lo va a efectuar... ...Juanfri... ...de cabeza... ...Hita... ...a la posición de Jairo... ...que va a ceder a revuelta... ...no le presiona a nadie... ...al guardameta del mosqueo... ...que juega con tranquilidad... ...lo hace para Melende... ...de las cabezas de San Juan... ...hacia Lolo... ...se la pide... ...Galleto por la banda derecha... ...hacia Galleto... ...va a precisamente la pelota... ...tiene que retroceder para Botti... ...Botti... ...más atrás... ...para Campos... ...Campos hacia Botti... ...y ahí termina ya... ...esa triangulación que... ...a punto estuvo de recuperar Jesús Caramelo... ...Botti lo hace... ...la juega de cara para Lolo... ...por la derecha la pide... ...por la izquierda mejor dicho... ...la pide Juanfri... ...un mosqueo que viene de... ...perder... ...después de una racha positiva... ...perdió la pasada jornada... ...4-2 en... ...paradas... ...que el equipo para 5... ...tiene 35 puntos... ...y aunque... ...de forma matemática... ...no está salvado... ...pero virtualmente sí... ...el cuarto por la cola... ...tiene 14 puntos menos... ...y no creo que en las 8 jornadas que resta... ...incluyendo esta... ...vaya a ganar 5 partidos... ...el... ...Huevar... ...precisamente... ...ni el mosqueo vaya a perder los 8... ...la pelota para... ...Wiwi... ...presiona el mosqueo arriba... ...a punto estuvo de robar la pelota Iván Rodríguez... ...pero logró pasarla finalmente Pérez... ...hacia la banda derecha... ...para Pablo... ...Pablo... ...se aprovecha del rebote... ...sin embargo mete el pie Meléndez... ...corre Jesús Caramelo... ...con las dos torres ahí... ...pero al menos su presión... ...obriga que echen la pelota fuera... ...va a sacar a Juanfri... ...estamos en el minuto 4 y medio... ...de la primera parte... ...mosqueo 0... ...San Antonio 0... ...barón para Lolo... ...Lolo hacia Francis Bravo... ...toca atrás... ...mosqueo que tiene además la baja... ...aunque está en el banquillo... ...pero prácticamente está... ...eh... ...bueno está lecinado... ...pero según nos decía... ...el propio entrenador... ...Manolo Corona... ...Juanito... ...Juan Romero... ...estaba en un gran momento de forma... ...y no jugó ya el pasado... ...domingo en... ...en paradas... ...está prácticamente descartado... ...está ahí en el banquillo... ...para una urgencia... ...en los últimos minutos... ...si... ...si puede jugarlo... ...si... ...el guión del encuentro... ...lo requiere... ...va a sacar el guardameta... ...noel... ...la pone en el círculo central... ...Lolo... ...Jesús Carmelo... ...bien... ...el pase para Francis Bravo... ...Francis Bravo... ...atención... ...que... ...ahí está Iván... ...creo que eligió mal la opción... ...Córner finalmente... ...había... ...regateado en primera instancia... ...con ese quiebro con el cuerpo... ...al defensa... ...que lo mandó a la derecha... ...pero es que... ...en lugar de irse hacia la izquierda... ...Iván... ...insistió de nuevo... ...hacia el lado donde se había ido el defensa... ...el saque de esquina... ...lo peina... ...y bueno... ...no ha sido gol por muy poco... ...porque por ahí andaba... ...Lolo por ejemplo... ...que se lleva las manos a la cabeza... ...ocación ahora para el mosqueo... ...en este minuto... ...casi seis ya... ...de juego de primera parte... ...Juanfri... ...que tiene un potente saque... ...sabe si ahora saca el largo en corto... ...bueno... ...al final... ...despejora defensa... ...insiste campo... ...balón que... ...se va a marchar de nuevo fuera... ...saca Juanfri para Lolo... ...campo... ...Meléndez... ...Francis... ...Jesús Caramelo... ...pedía mano... ...el árbitro estaba muy cerca... ...no le dice nada... ...Iván... ...Iván rodeado de contrario... ...va a tener que soltar el balón... ...lo hace para Jesús Caramelo... ...regate no le sale... ...Jesús Caramelo... ...va a venir desde atrás... ...campo... ...campo... ...hacia Botti... ...Botti va a intentar... ...combinar ahí en corto... ...con Jesús Caramelo... ...saque de banda... ...está dominando... ...el conjunto palacio... ...con estos primeros seis minutos... ...a sacar Botti... ...busca ahí a Iván... ...con un defensa... ...muy pegado a él... ...ahora se le suma a otro... ...por eso juega para Botti... ...Botti de cara para Lolo... ...que le puede pegar... ...no... ...opta por que bien... ...Jesús Caramelo... ...en principio en el regate... ...después... ...el defensa reaccionó rápido... ...tenta la contra... ...el equipo del... ...San Antonio... ...muy bien... ...campos... ...y ahora cede Juan Fría... ...atrás para revuelta... ...está poniendo ritmo... ...en estos primeros minutos... ...el Mosqueo... ...encerrando en su área... ...al... ...San Antonio... ...que de momento... ...sigue el 0-0... ...Iván... ...cae al suelo... ...el árbitro no apresionada... ...Melende... ...logra desviar el balón... ...esto para Lolo... ...Lolo... ...Fallón el pase... ...la pelota de Gaby... ...atención a ese balón... ...que va a mandar fuera de Banda Jairo... ...la primera llegada al área... ...del conjunto de Torreblanca... ...ahora los dos equipos... ...metidos en terreno palaciego... ...este domingo 22 de marzo... ...domingo de elecciones... ...tal vez hay un poquito de menos público... ...que en otras ocasiones... ...el saque es muy fuerte... ...hacia el interior del área pequeña... ...lo peinan hacia atrás... ...y le va a caer en los pies... ...a Juanfri... ...Juanfri buscando a Galleto... ...qué bonito el taconazo... ...pero Francis se dejó el balón atrás... ...presiona tímidamente... ...el bosqueo ahí... ...no fue... ...ahora muy directo... ...ahí está el balón... ...en fuera de juego... ...según el juez de línea... ...fuera de juego... ...creo que del dos al número 10... ...Israel... ...Jairo jugando para Lolo... ...Menéndez toca atrás... ...sigue tocando ahí los... ...defensas... ...Palo Ciego... ...Francis... ...el largo... ...por ahí por arriba... ...es imposible que llegue Galleto... ...con las torres que tiene... ...el conjunto visitante... ...le traicionó el bote a Francis... ...pero no a Campos... ...que la echó fuera... ...saque de banda... ...para el San Antonio... ...que prefiere sacar el balón... ...desde atrás... ...es Ita... ...finalmente va a ceder... ...con su portero... ...y este tendrá que pegarle el largo... ...así que la opción de sacar el balón... ...combinado desde atrás... ...no le salió... ...Jairo... ...vamos a ver si no se complica... ...no lo hace además... ...le deja el balón a Jesús Caramelo... ...va a jugar el largo... ...qué bueno el pase... ...qué bueno el pase... ...Galleto... ...va a tirar... ...el portero rechaza... ...en la mejor ocasión... ...y además muy clara del partido... ...no lo ha hecho mal... ...Galleto... ...yo pensé que iba a mandar el balón por arriba... ...insiste que Jesús Caramelo cayó... ...se lo falta... ...pensé porque ya... ...aplauden a Galleto... ...yo pensé que... ...porque no lo ha hecho... ...la primera vez... ...que iba a mandar el balón por arriba del portero... ...pero qué control orientado hizo... ...cómo se buscó el espacio... ...pero la verdad es que también... ...el guardameta Manuel ha estado... ...soberbio... ...Jesús Caramelo... ...va a botar esta falta... ...muy bien ese movimiento... ...ahí arriba... ...en todas las líneas de Jesús Caramelo... ...en estos primeros... ...10 minutos que llevamos... ...con empate a cero entre Mosqueo y San Antonio... ...la lleva a Caramelo... ...con el balón en el segundo paro... ...puede ser bueno... ...balón a córner... ...no... ...ha sido córner claro... ...ya es que... ...precisamente... ...ha tocado el defensa... ...el capitán Juan Carlos... ...evitando el remate de... ...de campos... ...es que si no despeja el defensa... ...el remate hubiese sido claro... ...bueno... ...se equivocó el árbitro... ...que también tiene derecho a hacerlo... ...balón largo... ...y que va... ...a despejar Botti... ...cae al suelo Botti... ...Melende... ...Lolo... ...volea de Lolo... ...se va directamente fuera... ...intenta el conjunto visitante... ...por esa banda... ...cuando campos... ...deja el balón... ...para Juanfri... ...saque de banda para... ...el conjunto visitante... ...que va a efectuar Pablo... ...que ya... ...hemos visto... ...tiene un saque muy potente también... ...y por eso... ...sus compañeros se van... ...al interior del área... ...aunque al final opta... ...por sacar en coto... ...que buen gesto... ...el movimiento técnico... ...el balón... ...a las manos de... ...dice... ...el juez de línea que es córner... ...por lo tanto... ...primer saque de esquina... ...para el San Antonio... ...se suman... ...seis jugadores... ...del San Antonio... ...a intentar el remate... ...ha cabeceado... ...campos... ...insiste el conjunto visitante... ...atención al rechace... ...que va a caer dentro del área... ...rebate fuera... ...de tijera... ...muy bueno... ...del jugador del San Antonio... ...el dorsal número 7... ...Gaby... ...13 minutos de juego... ...primera parte... ...Mosqueo 0... ...San Antonio 0... ...como ya ha comprobado... ...a pesar de la clasificación... ...del San Antonio... ...no va a ser un equipo fácil... ...no está haciendo... ...ni mucho menos... ...juega... ...Francis Bravo... ...para Meléndez... ...Botti... ...Francis de nuevo... ...porque hay algún desmarque... ...de ruptura... ...Francis... ...Iván... ...Iván para Francis... ...se entiende bien los dos... ...vamos a ver Iván... ...tenía que haber soltado el balón... ...porque había tirado un buen desmarque... ...burrita... ...en Galleto... ...parón largo... ...ahí corre Botti... ...para intentar... ...parar... ...a Wuiwi... ...Botti le gana... ...la posición perfectamente... ...qué buen defensa el Botti... ...Jezú Caramelo... ...caño muy bonito... ...Iván... ...el control se le va largo... ...y ahí está de nuevo... ...el equipo palastigo... ...llevándose la pelota... ...pedía en mano... ...Galleto... ...Fallón el pase... ...una pena el error... ...de Galleto en el pase... ...porque hubiese dejado... ...solo Caramelo... ...hacia el área... ...sin... ...demasiada posición... ...saque también... ...potente del guardameta... ...toca Lolo de cabeza... ...Gezú Caramelo... ...intentó ahí un... ...control orientado... ...con la cabeza... ...Meléndez... ...se da la vuelta... ...Meléndez... ...se duerme... ...le quitan la pelota... ...y ahí está... ...el lanzamiento lejano... ...sin problemas para revuelta... ...Juega Jairo... ...no creo que había recibido... ...el pasado domingo... ...como ya hemos dicho... ...cuatro goles en parada... ...algo... ...extraño porque... ...la mejor línea... ...es la defensiva... ...la mejor línea del conjunto palastiego... ...que no se podía marcar... ...muchos goles... ...aunque últimamente... ...ha goleado aquí... ...a equipos precisamente... ...que van bien clasificados... ...y con problemas... ...con los equipos de abajo... ...no llegó... ...Gezú Caramelo... ...Francis presiona... ...pero finalmente... ...Wiwi... ...que puso más interés... ...el que se lleva la pelota... ...además... ...con velocidad... ...mete el pase... ...muy largo... ...no va a poder llegar... ...su compañero... ...y hacer saque de puerta... ...Botti... ...uno de los jugadores... ...a los que nunca hay que... ...motivarlos... ...ni... ...decirle nada... ...en cuanto a... ...a precisamente... ...a esa motivación... ...estaba ahí... ...indicando a sus compañeros... ...que hay que jugar... ...con más rapidez... ...ahí está Botti... ...precisamente... ...juega el largo... ...qué bueno el pase... ...para Gizú Caramelo... ...que no obstante... ...no lo va a tener nada fácil... ...intentó y consiguió... ...provocar un saque de esquina... ...muy bien... ...en los minutos... ...que está jugando Gizú Caramelo... ...que son... ...casi 16 ya... ...va a ser... ...precisamente él... ...el que bota el córner... ...viene Franci... ...pero no... ...va a sacar finalmente... ...del córner... ...al segundo palo... ...Franci salta ahí... ...el rechace... ...este va a ir fuera de banda... ...va a sacar Juanfri... ...buscando ahí a Franci... ...se quedó corto... ...se quedó muy cortito... ...la pelota para Nacho... ...la conduce... ...y eso puede hacer... ...que la pierda efectivamente... ...muy bien Beléndez... ...que va a jugar en largo... ...ay... ...qué pena... ...se le ha ido el balón... ...a Jesús Caramelo... ...falló el... ...defensa... ...ahora hay una confusión... ...del juez de línea... ...porque... ...le ha rozado levemente... ...el lateral... ...Franc García... ...presiona... ...Meléndez muy bien... ...tocó... ...Wi de cara... ...ahí... ...Wi que está... ...muy incisivo... ...Juanfri Bravo... ...le quitó la pelota... ...vamos a ver si llega a tiempo... ...no... ...Lolo... ...no pudo llegar... ...balón demasiado largo... ...va a ser para revuelta... ...vuelta... 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 ...barón largo y muy bueno... ...para Galleto... ...balón de Lolo... ...Galleto va a intentar... ...ganar la línea... ...saque de esquina... ...está llegando con mucha facilidad... ...las emigraciones del área del mosqueo... ...pero claro... ...ahí ya es otra cosa... ...de nuevo... ...el saque de esquina... ...para el mosqueo... ...en este caso... ...Galleto... ...muy bombeado... ...y muy pasado... ...además se va a ir... ...directamente fuera... ...al córner... ...que ha sacado Galleto... ...de una calidad tremenda... ...pero que evidentemente le falta... ...a veces se viene abajo... ...cuando... ...tiene un par de fallos... ...saque en corto para el capitán... ...Juan Carlos... ...ahora si la pone el largo... ...Juan Free... ...la dirige hacia Meléndez... ...que no llega... ...o llegó tarde... ...falta además ahora de Lolo... ...intenta sorprender... ...pero lo que se ha sorprendido... ...son los propios compañeros... ...juega Lolo... ...lolo... ...demasiado largo... ...este varón va a ser para el portero... ...vamos... 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 ...vamos a ver lo que ha indicado... ...el juez de línea... ...el saque de puerta... ...para sacar finalmente el largo... ...el guardameta Manuel... ...y va a saltar Meléndez... ...pero tocó el jugador visitante... ...ahora el que se anticipa... ...es el medio centro Pérez... ...Pérez se apoya en el lateral... ...Pablo... ...Nacho corre a por esa pelota... ...la pisa... ...tenta un caño... ...no le sale... ...balón para Jairo... ...Jairo hacia Lolo... ...por la derecha... ...le está pidiendo Jesús Caramelo... ...Botti se incorpora por la derecha... ...como una bala... ...hacia Botti va la pelota... ...se le va a ir el balón largo... ...ahí que podía haber picado falta... ...no lo hace... ...Wi... ...bien Meléndez... ...y la saca el largo... ...el jugador Emilio... ...tocó Juanfri de cabeza... ...Lolo... ...desvía la pelota... ...Wiwi... ...atrás para... ...Franc García... ...Franc García va a jugar el largo... ...que bonito el control... ...pero se le ha ido largo finalmente... ...Jairo toca para... ...campo... ...no llegó... ...Franc... ...tampoco... ...Iván... ...ni siquiera Jesús... ...pero sí Botti... ...Botti hacia Franci... ...Franci pierde la pelota... ...se la llevó Pérez... ...este se equivoca en el pase... ...bien Botti... ...Botti... ...el pase... ...va a ser fácil para el defensa... ...la pelota para... ...Franc García... ...Franc García... ...jugando con... ...Emilio... ...ahí perdió la pelota... ...Meléndez... ...Botti... ...Lolo... ...Lolo... ...vuelve a perder la pelota... ...y la va a jugar finalmente... ...Juanfri atrás... ...aquí tenéis mucho cuidado... ...los... ...Meléndez... ...eh... ...y Lolo... ...en las pérdidas de balón ahí... ...Franci... ...Jairo... ...bueno el pase... ...bueno el toque ahora también de Iván... ...hacia Galleto... ...Galleto se vuelve a dormir... ...Campo... ...hacia Botti... ...Galleto... ...Botti... ...quienta a devolver la pelota... ...pero la ventaja es para Ita... ...atención que va a robar la pelota... ...Jesús Caramelo... ...Jesús Caramelo para Galleto... ...que va a tirar mal... ...va, va, va... ...sabies, urna... ...arriba, urna... ...otra vez ese... ...magnífico trabajo... ...la presión de Jesús Caramelo... ...robó la pelota... ...estamos por cierto... ...en el Ecuador... ...del primer periodo... ...veintidós minutos... ...cero a cero... ...Jairo toca atrás... ...para revuelta... ...se la devuelve... ...Lolo... ...para Jairo de nuevo... ...Melende... ...muy lento... ...muy lenta esa transición... ...está ahora bien plantado el conjunto... ...visitante del San Antonio de Torreblanca... ...barón largo... ...tocaíta de cabeza... ...no era una buena acción esa... ...Iván... ...toca atrás para Juanfri... ...Juanfri busca... ...algún compañero por delante... ...no lo encuentra... ...toca atrás para Jairo... ...campos... ...Jesús Caramelo... ...qué bonito el recorte... ...está muy solo ahí... ...se le va además el balón largo... ...pero esa que le van a llegar a varios metros... ...el mosqueo... ...va a sacar Botti... ...Francis... ...Francis para Botti... ...vamos a ver si... ...pone un buen centro... ...pues no... ...malísimo... ...ha ido perdiendo jugadores... ...el mosqueo... ...conforme ha ido avanzando la temporada... ...Guardiola que se fue a los palacios hace poco... ...Troya por ejemplo... ...yo creo que había fuera de juego en esa jugada... ...atención que puede llevar mucho peligro... ...está dentro del área el jugador visitante... ...manda la pelota atrás... ...para Pablo... ...este puede centrar... ...lo intentó... ...el rechace beneficia a Pérez... ...este juega atrás... ...lo hace para su capitán... ...Juan Carlos... ...Hita... ...Hita recorta Franci... ...manda el balón a la frontal... ...ahí toca Jairo de cabeza... ...Lolo... ...Lolo a un contrario... ...tiene que mejorar Lolo los pases... ...no es tan complicado... ...atención ahí... ...Campus cayó al suelo... ...recuperó el conjunto visitante... ...pero ahí llega... ...y van desde atrás... ...roba la pelota para Franci Bravo... ...que juega ahora con Botti... ...parece que la banda derecha... ...es la elegida por el mosqueo... ...sobre todo por las incursiones de Botti... ...y Jesús Caramelo... ...Franci Bravo... ...para Botti de nuevo... ...el centro de Botti... ...ahora sí fue bastante mejor que antes... ...Merende... ...se puede tirar desde ahí... ...no porque se ha ido el balón largo... ...Jairo... ...Para Campos... ...Jesús Caramelo... ...va a tirar... ...o quiso pasar... ...atención que ahí... ...se incorporaba Galleto... ...lo vio el portero... ...que atrapó la pelota... 25 minutos de juego Primera parte, Mosqueo 0 San Antonio 0 Juanfri Atención que recupera El torre blanco a la pelota Juanfri vuelve a tocar Lolo El balón finalmente para Gaby El centro de Gaby lo despeja Jairo Está solo Merende Sin embargo cabecea hacia adelante Lolo prolonga, la pelota le va a caer a Iván Iván para Francis Quiere darle velocidad ahora al equipo para cinco La pide Boti Ahí la lleva Boti Va a centrar Boti Qué bueno el pase Iván cabecea Y el portero la manda córner Una vez más desde la banda derecha Con la incorporación de Boti Que desde luego está siendo el mejor Ha provocado ahora esta ocasión Que termina de momento en córner Saque de esquina El taconazo Y ahora No sé qué es lo que intentaba Iván Que ha mandado el balón fuera del marisma Supongo que ha intentado poner el balón ahí En el área pequeña Buscando un remate de algún compañero La disputa ahí en el medio campo Metió el pie en Melende Franci El recorte de Franci Que ahora juega para Había podido haber falta Sobre Iván No la pita al árbitro Bien campo Podría haber mirado falta Porque ha levantado mucho el pie Saca de banda Fran García Ahí presiona Boti Pero logra irse Nacho Y además ponerla ahí En el interior del área Israel Haciendo regate Que bien estuvo Francia ahora Jesús Caramelo Ha perdido la pelota Pero ahí está Melende Para echarla fuera El saque del lateral Fran García En la zona de tres cuartos Va a mandar el balón ahora Hacia la línea de fondo No salió Ahora sí Saque para El lateral Fran de nuevo No es el equipo El San Antonio El mismo de la primera vuelta Allí ganó el Mosqueo 0-2 Era un equipo fácil Que todo el mundo ganaba Con facilidad Atención a ese balón Que queda suelto Francis no despeja Vamos a ver si lo hace Bien campo El rechace Voy a buscarlo Lolo Se queja el jugador De San Antonio Y Juan Fri Echa el balón fuera Se incorpora ya Israel El 10 del San Antonio Bueno Juan Fri Echa el balón fuera Pero el árbitro Dio un saque neutral Es de suponer Efectivamente Que Israel devuelva la pelota La juega ya De verdad Jairo Para Campos A punto de cumplirse La primera media hora de partido Y no se mueve el marcador Aquí en el municipal Marismas Entre Mosqueo y San Antonio Mosqueo que ha tenido Una grandísima oportunidad Por medio de Galleto Que está pidiendo la pelota Ahora arriba Francis Lolo Pierde el balón Una vez más Por cierto Lolo Que ahora ha trabajado Para recuperarlo Campos Jairo Dirige ahora La pelota Bueno el pase Para Juan Fri Que se incorpora Va Supongo que intentar El centro La pelota La pelota La va a buscar Jairo Caramelo Que la pone de cara Para que dispare Lolo Pero se le va muy alto Pero de todas formas Muy buena la jugada Del Mosqueo Muy bueno el intento Del Lolo Bueno la frase Que más oímos Curiosamente A los dos entrenadores Tanto al de San Antonio Como al del Mosqueo Hay que jugar más rápido Saque de banda Para el Mosqueo A sacar Botti Buscando a Francis Bravo Que no va a llegar Peina bien el balón Hacia adelante Ahí no hubo nada Me parece que está Haciendo mucho teatro El jugador Visitante Ojalá que no tenga nada Desde luego La verdad es que no tiene Absolutamente nada Intenta ahí provocar Una tarjeta Yo creo que no ha sido Ni siquiera falta No termina de incorporarse El jugador del San Antonio Y vamos a ver Si va a tener que ser asistido Y se ya hace el treador Que se levante Vamos a ver En los próximos minutos Si lo vemos Hacer una carrera Cuando por fin Se levanta Se va a lanzar la falta La supuesta falta Balón largo Campos va a agarristar Poca de cabeza Para Jesús Caramelo Que la deja votar La deja Meléndez Meléndez Hacia Francis Bravo Francis Bravo Se da la vuelta Buscando a algún compañero Lo encuentra en Iván Que bueno el pase de Iván Magnífico Galleto A puerta vacía No marca de momento Pero ahí tiene una nueva Opción Uy Qué mal control Jesús Caramelo El centro de Jesús Caramelo Directamente fuera Qué pena de oportunidad La segunda Que tiene Galleto Vio tan fácil Una vez que el portero No estaba en la portería Que lanzó flojo Y dio tiempo Con defensa Salve Ahora el juez de línea Ha llamado al árbitro Vamos a ver Que decide el árbitro Si es que decide algo Sigue hablando Sigue hablando Comunicando El juez de línea Algo al árbitro Los jugadores de Torreblanca Dicen que no ha pasado nada El árbitro le está Haciendo una advertencia Al capitán Y yo creo que se va a quedar La cosa ahí Ciertamente El Mosqueo ha tenido Dos grandes ocasiones Muy claras las dos En las botas De Galleto Ahora va a presionar Precisamente Galleto Y Jesús Caramelo Vamos a ver Ese balón terminó Realmente En los pies del jugador De Torreblanca Pero Campos Gana la partida Se la deja revuelta Revuelta Busca en banda izquierda Juanfri Que la cabecea Directamente fuera 34 minutos De la primera parte Mosqueo 0 San Antonio 0 Esperemos que no nos acordemos Demasiado De esas dos Clarísimas ocasiones Porque las dos Han sido Meridianamente claras De Galleto Y que termine ganando El conjunto para Ciego Van a buscar ahí a Iván Está muy solo Iván busca de nuevo la pelota Pero hace un mal control Y se le va fuera Yo creo que el Mosqueo Está muy bien Sobre todo atrás Atención ahora Witt Presionado Y por Jairo Toca para Ita Y este va a ver Al lateral izquierdo Fran García La toca a la primera Se anticipa Una vez más Botti Botti Jesús Caramero Que bueno El pase Vamos a ver Iván Iván con velocidad Va a tirar a puerta Uy A puerta por poco A la puerta de entrada No obstante El Mosqueo sigue acumulando Oportunidades Ya decíamos que veo bien Al Mosqueo La falta de gol Es evidente Pero no en este partido Sino en muchos otros Aunque cuando se destapa Que se lo pregunten Al Puebla O Al Rinconada O incluso al Cerro Equipos que están Ahí arriba Saque en corto Para Jairo Estamos en los diez últimos minutos De la primera parte Sigue el empate a cero Entre Mosqueo y San Antonio Mal pase ahora De Manuel Campos Que va a intentar frenar Al delantero Nacho Que de momento Se maneja bien Y además Debería ser Saque de banda Para el Mosqueo Dice el árbitro Que saque el San Antonio Atención al saque de banda Que es muy potente Ya lo vemos ahí Tocó Atención al remate posterior No se produce Balón para Meléndez Insiste El equipo visitante No hay fuera de juego Toca Jairo Tercer intento Del conjunto visitante Ahora en la Bota de Pérez Que se marcha Fuera de banda Saque de banda de nuevo De Pablo Ahora para el capitán Juan Carlos Ita Y tan largo Y tan largo Bueno el pase Porque además Han dejado mucha zona Ahí a Nacho Fuera de juego De Nacho Indica el juez de línea Saca en corto Saca en corto Jairo Para Meléndez Cuidado ahí Con las pérdidas De balón En esa zona Campo Jairo Juanfri 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 Intenta un pase Prácticamente imposible Le regaló el balón A Juan Carlos Campo Pérez Saque de banda Ahora para el mosqueo Lolo Con terreno y espacio Jesús Caramelo Va a esperar que suba Boti de nuevo Ahí la lleva Boti Jesús Caramelo Ahí cierra bien Boti La toca la primera Cogió a contrapía Lolo Corre ahora Caramelo Pero le da el balón A un contrario Y el contrario Se lo regala Jairo Galleto Se da bien La vuelta Caer Se lo falta Falta de Gabi Era buena intención Está bien Sacará probablemente Hacia un interior Y el interior levantará la pelota Efectivamente Ahora este levanta Pues no lo ha levantado Una jugada que insiste Atención ahí a Francis Que ha recuperado la pelota Se da la vuelta a Francis Pero qué pase Ha fallado ahí Tan claro Tan fácil Francis Con la cavidad que tiene Francis viene ahora Muy bien En el trabajo de recuperación Falta La saca rápido Para Lolo Estamos en el 39 La dejó pasar Iván Saque de banda Se va a marchar fuera Sacar Botti Hacia Melende Melende no termina De pasar la pelota Y ahora cuando la pasa Se la da un contrario Qué barbaridad Atención a Jairo Que ha sido desbordado Por la derecha Se incorpora Pablo Juanfri hace lo que puede Solo contra dos Ahora se incorpora también Galleto Que recupera la pelota Y un jugador visitante En el suelo Galleto va a echar El balón fuera Qué pena De pase tenía Francis Porque estaba completamente solo Galleto Y además Sin presión Ninguna Yo creo que Es lo que insisto Pero con todos los equipos Con todos los jugadores No le voy a pedir A un jugador De primera Provincial Bueno ahora Tercera Andaluza O segunda Andaluza Bueno fíjense El pase ahora Sin ninguna presión De Lolo Es lo que estaba hoy comentando Y el Lolo Es el que más insiste En regalar balones No forzados Al contrario Pero existo Son muchos los jugadores No le voy a pedir Que hagan nada De superior categoría Pero Dar un pase De cinco metros A un compañero Desmarcado Yo es que No comprendo Como se puede fallar Ahí está Francis Abriendo para Botti Botti puede tirar a puerta No opta por el centro No hay nadie Ahora se pasó de rosca Va a hacer saque de banda Lolo Caramelo Mano El hábito no la quiere pitar Pero la mano ha sido clara Atención que salen cuatro para cuatro Y ahora se incorpora Nacho Con mucho terreno por delante Nacho En cara a Jairo Se ha ido muy bien Y finalmente va a hacer saque de puerta Incluso Ni siquiera Corners Se enfada Wigwin Con el árbitro Juega Juanfri Meléndez Se la pide Caramelo Que la lleva ya por la derecha Y va a subirse Una vez más por la banda Botti Iván Consigue dejar el balón Para Botti Botti No hay fuera de juego Que el Caramelo cae al suelo El árbitro no va a pitar nada Porque está por no pitar nada Absolutamente Lolo lucha por esa pelota Que se lleva finalmente Ahí le deja mi espacio a Nacho Porque Botti no para de subir Cuidado ahí Que no hay fuera de juego Pero va a salir Revuelta Le pega con fuerza a la pelota Tan fuerte que va a caer En el área visitante Cuando llegamos al minuto 43 Se han animado un poco En los últimos minutos De la primera parte Pero sigue el empate a cero Ahora con los dos equipos Jugando un poco más directo Sobre todo En el San Antonio Campo Hacia Lolo Lolo Hacia Meléndez Botti Que debe estar muy cansado Porque no para de subir Y bajar la banda Caramelo Caramelo Buen pase para Francis Se ha llevado un tremendo golpe Eso debería hacer tarjeta Y va a hacer Para el capitán Juan Carlos Primera del partido Cuarenta y cuatro minutos Primera parte Puede ser la última jugada Que ahorita debería descontar Al menos un par de minutos Por atender al Jugador o visitante Va a ser Botti Me da la impresión De que va a intentar Disparar la puerta desde ahí Porque ha estado Boteando el horizonte Por el lateral Al final opta ¿Por qué? Por mandar el balón Por regalárselo Es la peor opción De todas Mandar un balón templado Al centro de la portería Es desperdiciar una falta Juanfri fue ligeramente empujado Pero ahí debió Debió haber utilizado Atención a Wiggy Que lo ha hecho muy bien Bien Ahora el juez de línea Ha inspirado una falta De Jairo Que no ha existido Para nada Justo cuando cumplimos El minuto Cuarenta y cinco Le da la impresión De que no va a añadir nada Porque Yo no he visto el cartelón Un minuto Ha indicado ahora Un minuto Va a añadir el árbitro Justo el que queda Porque estamos en el cuarenta y cinco Cuarenta y cinco y quince segundos Se ha quedado el tiempo A esta falta Bosqueo no ha aprovechado Ninguna de las faltas Atención Hay que defender bien Esta falta Que va a ser la última acción De la primera parte La falta por cierto Que no ha existido Para nada Toca Jairo El balón le cae A Jesús Calavero No hay nadie arriba Se la pone a Galleto Vamos a ver Si Galleto hace las cosas bien Porque van tres para dos No es que no lo hizo bien Es que lo hizo fatal Y van Y van para Galleto Galleto Le da salida Que pena Con la calidad que tiene Galleto Y lo que está fallando Ahora Iban tres para dos Y le da el balón A un contrario Es una falta de motivación Una falta de De todo Porque un jugador Con esa calidad No puede errar Esos pases Final de la primera parte Con empate a cero Con tres oportunidades Para el Bosqueo Ninguna para el San Antonio Y vamos a ver Si esto se anima En la segunda parte Pues estamos a punto De Ver ya la segunda parte Que por supuesto Va a ser mucho más interesante Al ser la última Y hacer ya Determinante Si algún equipo Marca un gol Porque de la manera Que están jugando Al que vemos más opciones En la época Ha tenido dos clarísimas Y una media clara El Bosqueo Por ninguna En el San Antonio Aunque si ha mostrado Mucha movilidad El equipo de Torreblanca Comienza la segunda parte Saca de centro Ahora el conjunto Para ciego De la agrupación deportiva El Bosqueo Que sale con los mismos Que terminaron El primer periodo En el San Antonio Tampoco hay cambio Y esperemos Esto sí Que esté más acertado Cuando cree las ocasiones Si es que las cree Que esperemos que sí En el Bosqueo Que esté más acertado Ante un equipo Que ya Lo decíamos Antes de empezar el partido El San Antonio Que a pesar de estar Penúltimo Con 20 puntos Decíamos que la mayoría De esos puntos Los ha conseguido En las últimas 5 o 6 jornadas Y prevíamos Que no iba a ser Nada fácil Como uno lo está haciendo Toca y toca El Bosqueo Ahí en defensa Esperando Algún desmarque Que de momento No se produce Lolo Manda el balón fuera Insisto que tiene Lolo Que es un magnífico jugador Tanto en defensa Como en la media Pero en la media Si mejora Estos pases No forzados Que sigue fallando San Antonio Que intenta También ahora Con pases cortos Campos no llega Jairo Sí Va a tener que jugar Atrás Al final juega Al final juega para Boti Boti Cuidado con ese balón Un poco dividido Campos Campos para Boti Lolo Lolo juega Y ahora con pase Y ahora con pase acertado Hacia Juanfri Sigue ahí El Bosqueo En esa zona Tocando y tocando Meléndez Meléndez juega para Jesús Caramelo Francis Bravo Va a abrir a la derecha Va a abrir a la derecha Para Boti Boti intenta ganar Posición ahí El balón se va a marchar Fuera de puerta Indica el juez de línea Y Boti además Parece que se ha hecho Daño en la rodilla Va a haber un Primer cambio En el partido Va a ser el conjunto Visitante del Torreblanca El que lo festúe Creo que hemos visto Preparado ahí A Tino Dorsal 16 Un jugador corpulento Y el que hace marcha Es Nacho Que ha intentado Muchas cosas Pero no le han salido Ninguna El saque Hacia el círculo central Lolo se queja Da un parmetazo ahí Boti Para Lolo Toca atrás Jairo El juego Del Mosqueo Siempre con muchísima paciencia Tocó ahora de cara Y van para Meléndez Meléndez hacia Jesús Caramelo Va a ser saque de banda Para el Mosqueo Está ya Boti preparado Para sacar de banda Primeros minutos Tres concretamente De la segunda parte Sigre empate a cero Falta un poquito de ritmo El partido Peina bien hacia atrás El balón La pelota le cae Atención al disparo Y sigue Su mañana Ciaga Galleto Intentando muchas cosas Pero Sin acertar En ninguna Eso sí Está participando En Más ocasiones Que otros partidos La pelota le cae A Francis Bravo Que intenta el control Ahora se hace Con el balón Francis Vamos a ver Lo que ha pitado El árbitro Falta La va a sacar Lolo No, al final Va a dejar a Su compañero Jairo Meléndez Adelanta posición El mosqueo Jairo levanta la mano Galleto Una jugada Que sigue insistiendo Insistiendo Hasta el infinito Hasta la saciedad Pero que sigue sin salir Saque de banda Para el equipo Para Ciego Con un San Antonio Que Tiene que contar Prácticamente Las ocho jornadas Casi todas Por victoria Si quiere salvar La categoría Meléndez Cuerga demasiado La pelota Fácil para el portero Bueno Un San Antonio Como decíamos Que lo tiene Atención Que está jugada Ha habido falta En ataque Ese señor Finalmente Del dorsal Número 10 Decíamos que tiene que contar Porque quedan ocho jornadas Incluyendo esta El San Antonio Tiene veinte puntos La salvación La tiene a ocho Vamos a saludar A nuestro compañero En los comentarios Israel Curado Que no ha podido estar Presente en la primera parte Pero si nos va a informar De lo que esté viendo En esta segunda mitad Y de algunos detalles Como por ejemplo Los últimos resultados De este equipo Buenas tardes Israel Muy buenas Un saludo Tanto a ti Como a todos los palaciegos Y bueno Decíamos de De este equipo Bueno El San Antonio Drago Que de los últimos Treinta puntos Ha ganado Siete Y bueno La verdad que Venía de perder Siete partidos Consecutivos Que lo abogan En la posición En la que está Pero si es cierto De que bueno De los últimos Nueve puntos Ha sacado siete ¿No? Que por lo menos Pues Lo van a intentar El que El permanecer En la categoría Hasta la última jornada Por lo menos Mientras que haya puntos Para ello ¿No? La verdad que Bastante mal El equipo De Drago Que lo tiene bastante mal Aunque hoy No está mal Aunque en ataque La verdad De momento No ha hecho nada Sí Bueno La verdad que Visto Lo visto Es normal Que esté ahí abajo ¿No? Siete puntos Del último treinta Un bagaje Muy Muy flojito Atención Esta jugada Sigue sin salir Ninguna estrategia Al equipo Del Mosqueo Que sigue trabajando La misma jugada Sin buscar Otra A balón Parado Control orientado De Galleto Que tampoco le sale Melende Ahora la toca bien Campo Tiene que salir El Mosqueo Tiene que demostrar Su mejor calidad técnica A ras de suelo Por arriba Como son mucho más altos Casi todos los equipos O todos Que el Mosqueo Por arriba Tiene poco que hacer El saque Para Iván Que tiene que tocar Rápidamente atrás Lo hace para Campo Un Mosqueo Que ya hemos dicho Al principio Ha celebrado El ascenso De su equipo cadete Y está a punto De celebrar También el del equipo Benjamín Pero vamos a ir Con este partido Galleto Intenta un regate No le sale Saque lateral Atención ahí A Galleto Le faltó Un poquito De velocidad En el sprint Campo Fuera de su zona Lo han sacado bien Los del San Antonio Pero al final Han terminado mal La jugada Quedan Con este Con esta jornada 8 Son 24 puntos La verdad es que Si no todos los partidos Pero Por lo menos 18 Si tendría Se a ganar 6 partidos De los 8 Es que yo no veo Otras cuentas Para el San Antonio Si la verdad Que es bastante complicado Estamos por aquí Ahora mismo Buscando los siguientes Enfrentamientos Del equipo De Torre Blanca A visitamos con ellos Lo decimos ahora mismo Pero la verdad que Perdona porque Juanfri va a tirar a puerta Rechaza el portero Y el rechace Le cae A Fran García Son rivales Muy complicados Cuidado ahora Con La contra Muy bien Melende Desde el suelo A menos Ha retrasado Un poquito Un poquito Ahora ha jugado De ataque También muy bien Botti Botti siempre está bien Iván Iván Se hace un autopase Quiere ganar Por velocidad Eso debe ser falta No la pita Ni el árbitro Ni el juez de línea Y se enfadan Todos el banquillo Del mosqueo Que han saltado Como un resorte Pero la falta Ha sido Como se suele decir Como un camión Y ahora Que pasa Que pasa Se enfada Manolo Corona Con el árbitro Nos hartamos De trabajar Dice Corona Al árbitro Para esto Otro cambio En el San Antonio Se retira En esta ocasión Emilio En su lugar Entra Naranjo Ha hecho Un placaje En toda regla Olvidándose El balón El jugador Del Torreblanca Saltó bien Ahí el jugador Para Ciego Francis Dudas ahora Lolo no llega Meréndez Toca para Botti Va a llegar Muy justito Botti llegó Intenta un regate Saque de banda Botti Hacia Jesús Caramero Que se da la vuelta Pero se le va El balón también Rechace Para Juanfri No termina De machacar El conjunto para Ciego Dominador Claro del partido Juanfri Se incorpora Al ataque Para Iván Iván se da la vuelta Va a tirar la puerta El balón se le escapa Y vuelve a atraparlo El guardameta Se quejan ahora Los jugadores Palacigos De la falta Del portero Yo creo que va a venir Alguna tarjeta Porque Vamos a ver El árbitro Permiten además Que le protesten mucho Él no saca tarjeta Bueno Las protestas Que está moviendo aquí El juez de línea Levanta la bandera Ojo Levanta la bandera Llama al árbitro Vamos a ver El que decide Están ahí hablando Desde luego No nos podemos enterar Supongo que está por estado La verdad es que el árbitro Está perjudicando al conjunto Para cinco Cuidado con ese balón A ver por qué no lo toca ya Meléndez Bueno El partido Es un dominio Como tú estás viendo Que no ha visto La primera parte de Israel Un dominio claro Del mosqueo Con una buena defensa Todo hay que decirlo Del equipo Visitante Que casi Ha renunciado Por eso decía yo Que este equipo Visitante Tiene que buscar victoria No digo yo Que no quiera ganar Pero es que No pasa de medio campo ¿Cómo estás viendo tú La situación Y crees tú Que va a pasar Bueno La verdad que En este tipo De partido Decir un resultado Bastante complicado Así que es cierto De que el equipo local Está teniendo la posición Y está intentando Tener las ocasiones La verdad que La faceta ofensiva Del Drago La tiene bastante descuidado Porque vemos que tiene A Israel Y el dorsal 16 Tino Cuidado ahí Bien revuelta Balón largo No hay finalmente Problema para la defensa Visitante Aunque iba a robar La pelota Se supone Iván Ahora no hubo falta Pero el balón sigue En poder del Mosqueo Jesús Caramelo El pase va a ser Para el portero Y en esa estamos Igual que la primera parte Dominio Dominio Pero al Mosqueo Está claro que le falta Un hombre gol Que está en el banquillo Está lesionado Juan Romero Y el problema Es de tener Un solo delantero Que cuando se te lesiona Pues pasa lo que está pasando Hoy por ejemplo Los problemas que tienen Estos equipos En este tipo de categoría La verdad que el Mosqueo Está teniendo el balón Está intentando Tener las ocasiones Lo está intentando Creárselas Pero la verdad que Bastante complicado Muy seguro Defensivamente el Drago Y lo que decíamos antes De que La faceta ofensiva Israel La verdad que está muy solo Peleándose ahí Con los dos defensores Del Mosqueo Y se ha complicado La verdad que bueno El equipo local Lo intenta Lo intenta Pero tampoco llega A materializar Ninguna jugada clara ¿No? Sí Sobre todo Vamos a ver ahí Francis le puede pegar Le va a pegar el balón Llega mordido Fuera de juego Van a anular el gol Porque el juez de línea El juez de línea Tenía la bandera levantada Antes de que entrase la pelota Es muy difícil apreciar Porque no estamos En línea Ni mucho menos Es muy complicado O sea que El juez de línea Que no tiene ninguna presión Allí en aquella banda Lo que sí Te aseguro una cosa Que este gol No lo anula En Torreblanca Pues sí Bueno Si lo vemos En los equipos De la primera división Española El favoritismo Según donde se pite En estos campos también ¿No? Sí claro Pero estos campos Son ya Más descarados Por supuesto Pues insiste Estamos por cierto En el 14 Queda poquito más de media hora Vamos a decir El Mosquero termina ganando Al menos por uno Y de penalti Que va a ser difícil Que este hábito Pito en penalti Tiene que ser muy clara La falta El centro El rechace Ahora para Lolo Lolo abriendo a la izquierda Para Juanfri Juanfri Intenta ganar la banda Con su pierna mala Un centro Que no es rematado De momento La echa abajo Iván Iván Lolo Balón razo Que va a ir a córner Bueno Cada minuto que pasa Se acentúa el dominio Israel Se acentúa el bombardeo Pero resisten Las fuerzas enemigas Los enemigos Deportivamente Bueno si se huele Se está mascando El gol La verdad Pero bueno Hemos visto ahí Que casi casi La defensa Rechace ese balón Corner Vamos a ver Saque de esquina Balón al primer palo Remate fuera Remate de Juanfri No de Campos En esta ocasión Que se marcha fuera Debe insistir El mosqueo Y a la misma vez Aunque el San Antonio No ha tirado a puertas Todavía Pero no debe de olvidarse También de De defender Campos Muy acercado ahora Balón para Jairo Melende Cuidado ahí Sobre todo Con las pérdidas de balón Lolo Franci atrás Tenía que ser Franci Atención A esa jugada Tampoco Venía de fuera de juego Un San Antonio Como decíamos No habíamos terminado Antes de concretar Que tiene unos partidos No sé si Muy complicados Complicados De luego van a ser Todos No hay fuera de juego Dice el juez de línea Estamos hablando Que puede venir Una oportunidad Bueno Finalmente ha señalado El fuera de juego Por eso dejó pasar el balón Que rivales tiene El equipo visitante Aunque a nosotros Tampoco nos importa Lo que haga Pero bueno Ya por curiosidad Bueno Manuel La jornada 28 Juega en su campo El San Antonio Drago Y recibe Alparadas Que lo vemos En la zona Alta de la tabla También Y bueno Después tiene Un dificilísimo Una dificilísima salida Al campo Del Bellavista Bueno Bellavista Que también está Por debajo Justamente De San Antonio Drago Pero bueno Son tres puntos vitales De cara a la A la permanencia Y el siguiente Otra vez va afuera Al campo de los Una Bueno La verdad que Se antoja complicado Y más vista De lo que estamos viendo Un equipo que En ataque Está demostrando Bastante poco Manuel Efectivamente Ahí está Botti Que está haciendo De largo El mejor del partido Gran primera parte Y todavía le quedan Fuerzas para seguir Subiendo y bajando La banda Recuperada la pelota Pronto en un bosqueo Lolo Lolo se cierra Eso sí mucho Y el centro Muy mal El centro Muy desviado Los que no debe De perder Bueno Ahí tenemos Ángel Que ya reapareció El pasado domingo Jugó unos minutos En parada Año y medio Largo lesionado Una lesión grave De rodillas Y bueno Nos felicitamos Ahí ha interceptado El saque del portero Jesús Caramelo Jesús Caramelo Jugando para Lolo Que le puede pegar Desde ahí Yo creo que decir Que le va a pegar Siempre al centro De la portería Facilitando los rechaces Porque son todos rechaces Aunque luego vuelve A bloquear El portero Manuel Balón largo Le va a caer A Jairo Falta Jairo El rechace Es para el portero Israel Trabajó bien El delantero Fuera de juego Vamos a verlo Que ha indicado El juez de línea Sí Era eso Fuera de juego Francis Prisa en el mosqueo Porque estamos ya En el 18 Pierde el balón Francis Otra pérdida De balón No forzada Que le puede costar Muy cara Menos mal que está ahí Jairo Y sigue Francis Y vamos perdiendo Balones ahí En medio campo Que después son Contras peligrosas Del San Antonio Francis ha sido Ahora desbordado Disparo desviado Va a entrar Ángel Que reaparece Aquí en el marisma Ya reapareció El pasado domingo En parada Hace marcha Jesús Caramelo Que comenzó Muy bien el partido Sobre todo En los primeros 15 minutos Desbordó Y robó muchos balones Ahora da muestras De cansancio Sobre todo Por ese tremendo Desgaste de la primera parte Pero Bueno La actuación De Caramelo Y aparece Ángel Que evidentemente No puede estar en forma Necesita ahora A base de partido Vamos a ver si le da tiempo Antes del final de liga Para ver Al menos La versión más parecida Del mejor Ángel Y siguen pasando los minutos 19 ya de la primera parte El mosqueo Que sigue insistiendo El San Antonio San Antonio Defendiéndose con Orden Campo Ahora con estos cambios Con los dos jugadores De refresco Los dorsales 12 y 16 Naranjo Y Tino Parece que gana Un poquito más De fuerza Evidentemente En la presión Fuera de juego Claro De Israel Que suele meterse mucho Juega Meléndez Va a ser muy interesante En estos últimos 25 minutos Sigue insistiendo El mosqueo Ángel Primer balón que toca Juega para Boti Boti Para Lolo Franci Ahora tocaron bien Los dos Franci abriendo Para Ángel Ángel Va a intentar el centro Se quedó cortito Se la quita de en medio La defensa Toca campo Rechace para Lolo Lolo atrás Para Franci Franci Toca en corto Para Meléndez Meléndez Hacia Ángel Pegado a la banda Ángel va a centrar El centro Puede ser bueno Vamos a ver Galleto Va a tirar Galleto A la espalda De un defensa Sigue el accedio El bombardeo Y atención a las contras Porque está el equipo Prácego muy adelantado Pero fíjate Boti Con todo lo que ha corrido Tremendo Me descubro ante Boti Y muy bien Ahora también Meléndez Espectacular Boti La primera parte que ha dado Ha sido tremenda Yo que iba a estar reventado ya Y es que parece que Acaba de empezar el partido Y además No solo la recuperación De balón Sino proyectándose en ataque Las mejores ocasiones Del Mosqueo Vieron en Contras suyas Con el apoyo de Caramelo Balón largo Atención a Israel Que este Si tiene calidad Bien Jairo Viendo que no salía la pelota Que bien También Jairo Juega para Juanfri Lolo Ahora Vemos que El San Antonio Menos con esos dos jugadores De refresco Presiona un poquito más Y le ha dado un poquito de vida Al menos en la presión ¿Tú lo ves así Israel? Sí Bueno se intenta estirar La verdad que cuando Pero es que claro Está Israel muy solo arriba Sí pero no prefiero llevar A la jugada de ataque Sino a presionar más Las salidas del balón Atención a esta jugada Que es muy bien enlazada De momento Y Francis Bravo Se equivoca en el pase Sí la verdad que En la parte En el centro del campo La elaboración del mosqueo La verdad que Últimamente lo están haciendo Muy bien los chicos De Corona Y bueno Sí que es cierto La presión Un poquito Se acrecenta Un poquito más Pero bueno Sigue teniendo el balón Sigue teniendo las ocasiones No muy clara Pero sí es cierto De que bueno Quiere más Y se merece más Desde luego Por lo menos Lo que yo estoy de momento Viendo Merecer Bueno ahora El árbitro Ha hecho un favor A San Antonio No dejó la ley De la ventaja Tiene prisa El mosqueo Juega Francis Bravo Francis Bravo Va a andar el balón Donde no había nadie De su equipo Va a reganar El balón Ahora Jairo Y mire Seguimos mirando El reloj Justo el ecuador Del segundo periodo 22 y medio Mosqueo 0 San Antonio 0 Los siguientes del mosqueo Pues ahora visitará Al Osuna En la próxima jornada Recibe aquí al Huévar Huévar en Lalgabar Recibe al Soleá Visitará al Viso Recibe al Pila Y terminará en Puebla Son los partidos Que le queda Pero estamos ahora Centrados exclusivamente En este encuentro Boti Boti Ahora no estuvo acertado Jairo corre Siempre Jairo Sensacional Y recibe la pelota Se la pide Juanfrey Por la banda izquierda Ahí la recibe Juanfrey Y Galleto más adelante Muy solo Y en inferioridad física Digo física No porque esté mal Sino por la corpulencia Sacó bien el jugador El capitán Gana la pelota Meléndez Que se pasó de revoluciones Un poco Eso es a veces bueno también Se le ven las ganas que tiene Calienta Mario en el mosqueo Balón para Meléndez Meléndez lo pisa Llega Jairo que está ahí al quite Como los buenos diestros Ángel Buen control de Ángel Que va A centrar Lolo La dejó pasar Lolo Pensando que iba a engañar La defensa Balón para Tino El capitán Juan Carlos Se la quita de encima Minuto 24 Esto se está acabando Y el mosqueo que no da Con la portería O con la red Mejor dicho Campos Le piden que avance En los metros Juega para Francis Que es así Francis se está desgastando Como el resto de jugadores Ángel Ángel Hacia Iván Pierde la pelota Un poquito perdido Iván en esta segunda parte Intervino más en la primera Fuera de juego Claro De Israel No lo señala el juez de línea Porque El balón es para Campos Cuidado ahí con Meléndez Y ese mal control Menos mal que está siempre Jairo Atento al quite Y a los errores De sus compañeros Juanfri Parece que le ha dado Un manotazo al balón Van a sacar Juanfri de banda Para Francis Francis Se empeña en perder Y regatear Ahí Una vez más Y atención Ahí A Wix En cara Van tres para dos Vamos a ver si la pérdida De Francis No le puede costar Cara El balón queda suelto Va a marcar a placer Gol del Torreblanca Luis Así que Todo viene De una pérdida innecesaria Del balón De Francis Y bueno Primer ataque De alguna manera En serio Del conjunto Visitante De una pérdida de balón De Francis Bravo La enésima Yo no es que no comprendo A este jugador Que tiene una calidad tremenda Pero que se complica Innecesariamente Sí Bueno Un error Bastante Importante En el medio del campo Donde no se puede ver De un balón Y la verdad Que un desaguste defensivo Lo aprovecho muy bien En San Antonio Drago Pero bueno Ánimos a nuestros jugadores Que queda todavía Veinte minutos Y los apoyamos Desde luego ¿No? Francis por cierto Está claro Castigado Con la sustitución Porque es que Bueno Es imperdonable No solo esta Sino Otros balones ahí De forma innecesaria Pues tiene el mosqueo Diecinueve minutos Para remontar Y ya no solo Tiene que marcar un gol Sino dos Ha entrado Mario A ver el equipo Bueno Hay que ver el regalito Porque es que Después se quedaron Dos defensas para tres Galleto no llega Campo También es cierto Que el rechace Le benefició El jugador Wui Que acaba de marcar Ese 0-1 En el 71 Así que anotamos Ese tanto Wui Wui 27 minutos Quedan 18 Mosqueo 0 San Antonio 1 Ahora el San Antonio Casi que va a renunciar Ya de hecho Había renunciado al ataque Pero claro Aunque renuncie al ataque Pero si le dan Una oportunidad como esa Va a entrar El dorsal número 15 Quique En el San Antonio Que nunca un equipo Haciendo menos Se puede llevar los tres puntos Ojalá que no se los lleve Porque Más por demérito De algunos del Mosqueo Que por méritos De este equipo Presiona Galleto Saque de banda Está claro Que el cambio Fulminante Es por lo que ha pasado Me refiero al cambio Del capitán Del conjunto Palaciego No se lo esperó Ni un segundo Otro balón Regalado Claro Es lo que no puede Es lo que no Puede hacer ahora El Mosqueo Que antes Lo hemos visto Con mucha paciencia Tocando, tocando Pero ahora Viendo los jugadores Que queda poco tiempo Vienen las precipitaciones Y esas pérdidas de balón Como esta que acabamos de ver Sí, bueno La verdad que después Del tanto Del San Antonio Estamos viendo Unos minutos De imprecisión Un poquito de nerviosismo Los chicos de Corona Pero Hay que bajar ese balón Hay que tranquilizar Todavía queda tiempo Hay que seguir La verdad que bueno San Antonio Defensivamente está muy bien Vemos los dos centrales Que tienen bastante cuerpo Y No lo están haciendo Para nada mal Nuestros centrales La verdad que tampoco Lo están haciendo mal Pero bueno Un error y un gol La verdad Hay que seguir La verdad que No estamos teniendo Ocasiones claras de gol Y La verdad que Es una lástima Porque es un partido Que se está dominando Y un rival Que da la impresión De ser muy inferior Pero claro Estoy viendo Por ejemplo Que Galleto Ya está cansado Que Ángel Está pegado a la banda Y no interviene Apenas en el juego Elaboración en el centro De campo La podría hacer Francis Pero Francis estaba hoy Para no jugar Las cosas como son Porque lo he alabado Muchas veces Y he dicho Que es el mejor jugador De largo Que muchos partidos Se han ganado gracias a él Pero si yo voy a estar aquí Para decir nada más Lo bonito que eres Y cuando eres feo o no Pues yo lo siento mucho Y mira que me caen bien Pero hay cosas Hay cosas que son Demasiado evidentes Juega Botti Mete el balón Bueno ahí se ha equivocado En el pase Botti Iván no la controla De primera Tampoco de segunda Melende que se despista Deja el balón ahí Para Juanfri Juanfri va a tener que jugar atrás Pierde la pelota Pierde la pelota peligrosamente Wig Que tiene velocidad Continúa Wig Y Campos manda el balón A córner Ahí le ha faltado experiencia Campos Porque ya llegaba Wig Muy forzado Estamos en el 30 15 minutos Y ya tiene que estar mal Juan Romero Con el partido A falta de 14 minutos Perdiendo 0-1 Para que no juegue Ni siquiera 10 minutos No sé si va a terminar Metiendo O no Se lanza el córner Falla en el despeje Juanfri Ángel no llega a tiempo Ahí está solo Iván Juanfri de cabeza Para Ángel Que se ha venido A esta banda Balón atrás Para el portero Manuel Manuel la pone En la divisoria Ahí dejan Maniobrar Cae Falta sobre Mario Que debe de intervenir Ya Porque lleva bastantes minutos En el terreno de juego Y ya no ha tocado la pelota Es que Mosqueo Quiere darle amplitud Pero el problema Lo tiene en el centro de campo Donde no hay línea de creación Melende Mario Melende de cabeza Ya no es el Mosqueo El gol Ha hecho Meier Y bastante Israel Parece que están más Con el corazón ya Que con la cabeza ¿No? La verdad que Estos tres puntos A nosotros nos vienen Lógicamente bastante mal Pero al Draco La verdad que Le hacen un favor En el aspecto De que bueno Le permiten Soñar con la permanencia Pero de cara A nuestros chicos Que están instalados En la zona media De la tabla Pues Un resultado La verdad que Bastante inmerecido A mi punto de vista Pero es que yo No entiendo de merecimiento Bueno, claro, claro Ahí en el fútbol Está claro Tú puedes tener Diez ocasiones Pero si no metes ninguna El otro equipo Te puede llegar una vez Y te mete un gol Y se cierra el partido Y te cae una cara de tonto Impresionante Si tú tienes diez ocasiones Eso se puede ver Desde dos puntos de vista Dos ángulos Hay quien dice Que mala suerte Y yo digo Que son malos Para tener diez ocasiones Y no marcar ninguna O sea que Eso es incuestionable También Porque si el rival Ha necesitado Una ocasión Para un gol Como tú con diez Que no es el caso Porque hoy tampoco Ha tenido muchas ocasiones El mosqueo Y mucho bombardeo Muchos disparos Ahí Que se estrellan En los rivales Pero ocasiones claras Dos en la primera parte Va a sacar Boti Estamos en el 33 0-1 Gana el sanatorio Todos los mosqueos Al ataque El centro El primer palo Mal Mal porque Ha facilitado el despeje Y ahora Fuera de juego Pero no de Juanfrey Juanfrey no estaba Fuera de juego Pero claro El otro jugador Que andaba Y del mosqueo Si hizo La verdad Intención De tocar el balón Y eso ya bastó Para que Juedin Levantara la bandera Balón largo Meréndez Jairo Que se ha ido arriba Definitivamente Arriesga el mosqueo Ahora con tres defensas Jairo es un delantero más Pero ya el sanatorio Está muy cerrado Balón para Juanfrey Yo pondría Juanfrey delantero Centro Fíjate Que es el más corpulento Buen balón para Jairo Jairo la levanta mucho Iván no controla No le sale hoy tampoco Nada Iván Otro jugador Con una calidad Tremenda Pero que no podía hacer Ninguna de sus clásicas jugadas 34 minutos Quedan 11 0-1 Boti Jairo Para Ángel Autopase Demasiado largo De Ángel Se quita el balón De encima El San Antonio Campo Juanfrey Pero mándale el balón Por delante Juanfrey Hacia Iván Iván Pierde él solito La pelota No hace falta Ni que le presione No va a llegar No va a llegar De ninguna forma No pita nada No pita nada Y el jugador del San Antonio Lógicamente Hace lo que haríamos Va a haber tarjeta por protestar para Meléndez o para Galleto es para Galleto por protestar no solo no pita falta el juez de línea por cierto llama de nuevo al árbitro y eso va a ser pérdida de tiempo y alguna amonestación por supuesto que va a caer bueno aquí ya es que no se va a jugar, estamos en el minuto 36 ya no se va a jugar y este juez de línea pues es la segunda vez que viene la segunda vez que viene ya el banquillo con una cara un poco seria y veremos a ver si nos expulsa a alguien antes le llamó la atención, no sé si era a Corona vemos que se echa la mano al bolsillo vamos a ver no, a Corona no es está amonestado creo que Dani el ficio del mosqueo y vamos a ver lo que añade porque se está perdiendo una barbaridad de tiempo lo cierto es que se pierda más o menos tiempo que el árbitro tenga decisiones contrarias a la tuya que tampoco podemos decir que sea haya habido jugadas polémicas en las áreas gol mal anulado penaltis no pitados lo cierto es que el mosqueo no no tiene gol en este falta un 9 quizá le falte hacer 9 de referencia arriba lo está intentando yo te digo más con el corazón que con la cabeza y ese ese punto de referencia arriba la verdad que no lo tiene ahora se queda en la duda Meléndez muy mal porque tenía ventaja bien campo Mario Lolo Lolo para Botti 37 minutos Botti sortea 1 se la deja muy corta Ángel y ahora va a intentar una contra pero roba la pelota Ángel Ángel para Iván desvía muy corta la pelota va a presionar Galleto envía el balón hacia la banda izquierda Galleto vamos a ver si llega no no hay fuera de juego ha indicado fuera de juego cuando el balón viene de un contrario inexplicable y otro jugador del San Antonio en el suelo es lo que hay que esperar a partir de ahora no haya partido que está perdiendo ante un rival que ha demostrado solo un cierto orden defensivo pero claro si tú no sabes romper la defensa no tienes un delantero referencia y no hace sobre todo los deberes bien el San Antonio y cualquier equipo hubiese mantenido la portilla cero y ahora vamos a ver la falta ahí va a haber tarjeta porque las protestas esas no conducen a nada hay una plantilla muy cortita con 16 jugadores me parece que tan solo que eso es una barbaridad y y si encima nos liamos con el árbitro bueno insisto que sí que el árbitro no está mal pero yo no lo veo tan determinante bueno ahí va a debutar un juvenil Charro a todo esto el San Antonio está consiguiendo pues su objetivo 39 minutos pues parece que definitivamente no va a entrar Juan Romero que parece que está ahí para ocupar los 16 y ha debutado Charro un chaval del juvenil que no juega habitualmente delantero atención que se ha sacado la falta y ese balón va a ser para el bosqueo en saque de banda a todo esto se está perdiendo una barbaridad de tiempo estamos en el 40 y de los últimos desde que marcó el el San Antonio la verdad es que no se ha jugado prácticamente nada nada vamos a ver lo que añade el árbitro que no creo que vaya a hacer más de 4 minutos si es que no da 3 Juan Frey ya la es esperada ya cualquiera del bosqueo firmaría el empate Iván para Jairo este sí puede marcar de hecho ya lleva varios goles el domingo pasado marcó también Mario para Juan Frey Juan Frey se da la vuelta y que dejar el balón atrás porque están ahí los 11 del Torreblanca defendiendo del San Antonio defendiendo Jairo ha sido desplazado a buscar Mario en la pelota saque de banda y otro jugador que se tira al suelo bien el bosqueo en la primera parte muy mal en la segunda ha tenido dos dos caras en el conjunto palastrico que se ha autoderrotado o se está autoderrotando por fin pita una falta el árbitro a favor del mosqueo como decíamos se está autoderrotando va a centrar Juan Frey quien va al remate balón fácil ahí presionaba Charro otro jugador del San Antonio en el suelo qué casualidad de que todos los que se caen están cargados y tienen problemas son los equipos que van ganando y reen digno de estudio la verdad aquí no hay que estudiar nada está claro pérdida de tiempo está tomascao la verdad San Antonio tirando también de bueno de veteranía digamos arrañándole unos segundos al crono un crono que a nosotros avanza súper rápido sí lo cierto es que ya quedan dos y medio Botti Botti quiere ganar y gana la pelota la juega para Lolo Lolo muy fuerte no ha salido la pelota porque Ángel corrió rápido ahí está Charro a veces la desvía Charro se le va el control hacia atrás y encima comete falta no ahí sí que se ha visto la inexperiencia le va a robar los dos minutos que queda ahí se va a quedar es que claro el chaval inexperto no sé si le han dicho que no cometa falta en ataque pero vamos lo que no se debe de hacer ahora mismo es lo que ha hecho Charro pero claro es lo que conlleva tener que meter a chavales juveniles que no digo yo que sea malo Charro porque un jugador que lucha hasta la extinuación pero que le falta experiencia es lo que conlleva tener una plantilla tan escasa y para usted de contar 16 jugadores si no recuerdo mal está fuera Alex Ruiz por lesión está fuera también por lesión el lateral izquierdo del del mosqueo Vieri y para usted de contar es que no tiene más jugadores por cierto estamos en el 43 y 40 segundos un poquito más de un minuto para el final saque de banda esto huele ya a derrota una derrota indominiosa porque es que vamos ante un equipo y con todo mi respeto porque han trabajado los chavales muy bien ante un equipo que no ha demostrado absolutamente nada nada más que reagruparse ahí detrás y no tiene tampoco gol el conjunto visitante pero claro si le regalan un gol va a decir bueno un gol así lo marca cualquier equipo de cuarta provincia Ángel demasiado revolucionado vamos a ver deja el balón para Jairo Jairo para Iván Iván va a tirar apueta no antes intenta hacer unos regates manda el balón fuera por fin aparece Iván aunque no habría tenido suerte ahora y ahora va a entrar más fuerza en el Mosqueo perdón en el San Antonio empezaría el dorsal 14 Kiki y el hábitro va a sacar tarjeta amarilla al portero Manuel la primera que ve la segunda ante el avión Juan Carlos pero claro minuto minuto ya 45 y van a que te dije 4 minutos es vergonzoso que solo añada 4 minutos y de los 4 minutos a ver si se juega 1 y medio no creo pero bueno prolonga bien ahora y atención que van 2 para 1 el centro va a ser para revuelta para bote ya que el Mosqueo ni siquiera le está creando peligro falta la fuerza y la frescura la claridad también de ideas que eso lo trae el cansancio la verdad que el gogo el Manuel fue un un masazo como se dice la verdad lo intenta pero sinceramente es que apenas le crea un peligro a Manuel el portero visitante y complicado estos minutos yo creo que debería creo que debería haber dejado más tiempo nada más que ha dejado 4 y desde el 80 se ha jugado muy poco prácticamente descontar añadir 4 minutos prácticamente nada para lo que se ha perdido ahora ya es que el Mosqueo ni va algunos jugadores ni van ya el cansancio y la desmoralización sería la segunda derrota cada hora consecutiva del Mosqueo que es un equipo que no tiene término medio o gana varios partidos seguidos o los pierde con quien sea y de la manera que sea porque vamos a lo de hoy no tiene explicación va a haber un cambio más supongo que va a añadir un minuto más se va a marchar el autor del tanto y va a entrar en su lugar el corpulento Kiki estamos en el 92 en teoría quedan otros dos Ángel que viene a pedir agua al banquillo vamos a ver si en estos dos minutos que quedan el Mosqueo consigue al menos el empate difícil lo veo yo ya es que se juega más con el corazón que con la cabeza va a sacar Chambotti prolonga Charro ahora hay un jugador que se queja en el suelo claro es normal ya te digo vamos a ver si de los cuatro minutos se juega un y medio pues ni eso es que hay dos jugadores en el suelo con calambre aunque ese calambrazo tendría que verlo es como el de una luz de 125 vamos a ver ya se ha incorporado uno y el otro claro para el teatro los veo bastante bien teatrillo de barrio le pueden dar quizás un Oscar o un Goya desde luego la verdad que es una lástima estos cuatro minutos que se vieran de esta manera ahora sale el asfixio de San Antonio Drago yo creo que si no termina aquí poco ya por cierto hemos llegado al minuto 94 sigue intentando lo hemos que vamos a ver que añade el árbitro ha ido a jugar en el otro tirando hacia el suelo va a seguir el juego el centro y no ha llegado el empate de Milagro no llegó a tiempo el jugador para ciego Charro ahora se enfada con Galleto vamos a ver si esto va a ser peor el juez de línea por cierto aquí con la bandera levantada y el árbitro que no se entera de nada malos modos de algunos jugadores del San Antonio el juez de línea lo ha visto todo el árbitro es que el árbitro tiene un despiste monumental pero toda culpa la tiene este hombre que ha entrado el último este hombre que ha entrado el último no tengo ahora mismo no sé si es Kiki Kiki creo que es se han carado de malas maneras 2 al 14 con Galleto sí con Galleto porque la verdad que bueno en un momento dado el que tiene que parar el balón si lo ve conveniente el partido es el árbitro y no el jugador al jugador no le tiene que recriminar nada el jugador tiene que seguir la jugada y muy bien ha hecho lástima en esa ocasión pero es el árbitro así que no sé que viene de Kiki a recriminarle nada por cierto el que está en el suelo el árbitro si no será la fisioterapeuta la que se tire evidentemente este equipo así bueno poco se va a jugar lo venimos diciendo antes y estamos lo cierto una lástima y cuando por medio está un árbitro tan inútil que lo hemos visto menos mal que no ha habido nada complicado el árbitro es que no se entera de nada no tiene personalidad no es capaz de sacar tarjetas no sé que lo llame el juez de línea que por cierto vuelve a llamar por tercera o cuarta al árbitro esto ya es de risa esto ya es tremendo vamos a ver qué decide y estamos ya en el minuto 90 perdón 51 pasan 6 pero es que de los 6 minutos no se ha ahogado absolutamente nada yo creo que yo creo que no se ha ahogado nada a raíz del gol del Drago poquito furgo hemos visto por desgracia para nuestro equipo que sí que es verdad que se ha merecido no ha llegado no ha tenido tantas ocasiones claras pero sí que ha tenido más el balón la ha querido más la ha intentado más pero bueno por desgracia ese fallo defensivo pues bueno le ha costado le está costando esos tres puntos que de momento vuelan y es una lástima porque es que apenas se está jugando calambre por doquier estirones también en fin y la verdad que yo creo que va a pitar en breve por desgracia bueno va vamos a ver si da algún tiempo más y llega un empate ahí está el centro y el balón que se va a marchar déjalo salir déjalo salir porque va a ser la última oportunidad va a subir incluso revuelta va a salir revuelta también así que Ángel va a sacar a ver si saca bien el córner Ángel horroroso horroroso el córner que ha sacado Ángel y ahí creo que se va a acabar el partido que poca concentración sacar un córner tan mal así cuando sabe que es la última jugada del partido partido para olvidar del Mosqueo no me quiero centrar en el árbitro que ha estado mal me quiero centrar en ahí está el final del encuentro 0-1 gana el San Antonio yo más bien diría pierde el Mosqueo porque San Antonio lo que ha hecho es regalar aprovechar el regalo pues nada esperemos que se traigan consecuencias aunque me parece a mí que no porque veo los mismos errores en ciertos jugadores de siempre y no son corregidos pues nada más final del encuentro Mosqueo 0-1 San Antonio 1 gracias Israel muchas gracias Mané bueno decir que el siguiente partido del Mosqueo es en el campo de Osuna muy bien pues ya lo sabemos hasta un próximo partido muy buenas tardes gracias